¿La salida de Mario Velasco a Mega fue un golpe muy duro para el programa? ¿Perder al conductor y que se va a otro canal? Yo creo que sí, que definitivamente es uno de los primeros puntos que afectó a Jingo. El constante cambio y desorden, desenfreno de este anima hoy, este anima mañana, este anima... Y que Mario además se había posicionado, tenía una chispa natural, tenía una complicidad, hacían una buena dupla con Karol. Entonces, él le daba un toque diferente, el cual se echó mucho de menos y el cual se notó en su ausencia. Además que yo encuentro que su despedida fue poco... ¿Poco qué? No sé, fue poco piel, fue muy poco mal producida para mi gusto. Fue alguien que de verdad llenó un vacío, que dejó Cata, que dejó Tweety, que él lo llenó y lo superó. Posicionó un programa, le dio un giro, le dio un enfoque, tenía sus tallas, tenía su forma de manejar, tenía una piel para las entrevistas humanas y que no se lo ha podido tapar desde que él se fue. Era, o sea, fue una gran pérdida. Pero el mito es que todas las chicas que llegaban a Jingo venían advertidas que Mario era un galán, pero al mismo tiempo todas se enamoraban de Mario. Lo que pasa es que Mario es galancete. Mario es caballero, Mario era... ¿Tienes frío el saco? ¿Cómo estás? ¿Pero por qué tienes la mirada triste? Te escucho. Y se daba el trabajo de escucharte en todo el galán. ¿Tienes la mirada triste? Te escucho, anoten. No, anoto tu ejemplo. ¿Cómo estás ahí anotando? Era demasiado caballero, entonces tú sabes que a la mujer, ya tú sabes. Porque, mira, aquí nosotros discutíamos el otro día, estos chiquillos me decían que ellos también se consideraban galán. Entonces yo fui el otro día, los seguí y estaban ahí con la chiquilla de maquillaje, y le decían, tiene los ojos tristes, te querés servirte un completo conmigo y una shock. Nada que ver, pobo. Yo le decía, ese no es el camino, a la mujer no le gusta eso. No, 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 porque nosotros no, ¿sabes qué? Aunque estén con la mente en otro lado y cantando algo, pero que estén... Ajá, sí, me imagino, que nos escuchen. Claro. Somos tan fácil de entender, solamente que no lo sabían. Ya saben, chiquillos, no hay que... Escuchar, escuchar. ...se vete un completo, vamos al Guillermo Hotel, no hay que ver esos desubicados, me parece, tienen que ir más calma, aprendan de Mario. ¿Por qué le decían anfibio? Anfibio, lo que pasa es que hubo un episodio en una nota, en que él había pinchado con una niña antes de grabar, ¿ya? ¿Cómo fue a grabar? Fue a grabar, y antes de esta grabación que era como en la tierra, que era como en algo así, en el campo, en el terreno, pinchó con esta niña. ¿Pero esta niña era del equipo? Del equipo. Y después estuvimos grabando en un jacuzzi, y estaba pinchando con otra niña en el jacuzzi. ¿Con otra? Sí. Entonces por eso le pusieron el anfibio, porque pinchaba en tierra y en agua, y desde ahí siempre se quedó con el anfibio. ¿Pinchaba en tierra? Y en agua. Ah, en tierra, en tierra, en tierra. Yo pensé que me estaba... Clave es de, pinchaba, en tierra, daba besos, daba abrazos. O sea, para darme a entender la situación. Sí, sí, no lo sé, yo sé... Oye, pero lo pasaban bien en chingo, ¿eh? No, sí lo pasaban bien.